y hola que tal chicos como estan ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con bullet force despues de muchisimo muchisimo tiempo ya estamos de vuelta con bullet force chicos ya se que muchos de ustedes lo extrañaban y yo igual y bueno antes que nada les queria ay me acaban de matar bueno antes que nada les queria comentar que esta semana no pude subir video ya que en mi escuela tuve semanas de exámenes y bueno ya saben como esta el rollo hay que estudiar sacar buenas notas y esas cosas chicos y bueno no pude subir absolutamente nada porque no me alcanzo el tiempo y bueno estaba concentrado en mi escuela y mis estudios ya saben como todo niño bueno que soy bueno aqui estamos aqui una vez mas con un nuevo video para el canal y sabes estamos con bullet force yo se que ya tenia muchisimo tiempo de no subirlo creo que tenia cerca de un mes entero en no subir video digo de bullet force y bueno como ven ahorita ya tengo armas cambiadas ya tengo la mp5 y tengo la revolver aqui ya bien implementada asi bien pro asi osea todo un pro en serio la verdad yo tengo estas armas porque yo he estado jugando bullet force en este tiempo que no he estado grabando y bueno no habia subido o subido bullet force porque practicamente en la play store bueno la actualizacion era una completa basura y a mi me termino por disgustar todo lo que ya le habian metido osea a mi me encantaba bullet force de pies a cabeza hasta que ah y con la actualizacion pues practicamente arruinaron todo osea empezó a llego a pesar muchisimo bullet force y luego pesaba muchisimo en tu memoria y te consumia espacio y tambien memoria ram y bueno eran aspectos que principalmente terminaron por joder la reputacion de bullet force y practicamente a mi me termino disgustando completamente y bueno mas que nada ahi ya se acabo la partida vamos a jugar una mas no importa porque no y bueno mas que nada bullet force me termino aburriendo porque era ya siempre lo mismo osea en el otro celular bueno este es un celular nuevo en el otro celular era osea el celular no se podia jugar a dos dedos porque no era compatible al parecer y ahorita tengo otro ya es android 6.1 y obviamente tiene que ser a dos dedos a huevo que si y bueno aqui tengo otro celular es un lanix x no x510 no es asi la gran cosa es creo que gama media no se creo que si es gama media pero practicamente a mi me encanta todo esto osea me encanta este celular y tuve que cambiar porque el otro osea practicamente lo jodí lo termine de lo rompi practicamente ya me conocen y soy muy soy muy asi soy muy wey a veces asi que practicamente eliminé bueno eliminé mi celular completamente lo destruí quedo totalmente destrozado y la pantalla quedo hecha trizas no solo cuarteada sino osea se me cayo desde un lugar alto y ahi valio rip se fue al cielo y tuve que comprar otro y bueno chicos como les venia comentando bullet force es un juego que ya extrañabamos bastante en el canal yo tambien lo extrañaba porque pase muy buenos momentos con el y bueno practicamente estamos aqui jugando una partida creo que estoy en batalla por equipos si batalla por equipos y bueno estoy aqui tengo armas ya super avanzadas bueno mas o menos porque he estado jugando por una semana creo que si una semana entera asi sin parar y he estado ahi este me he estado entreteniendo y he estado pasando mi rato jugando bullet force y bueno aqui tenemos a ver habia un enemigo por ahi o creo que era mi amigo y ya me mataron y bueno ya se me acabaron los temas chicos osea no tengo nada que comentar es que el problema es que he estado grabando videos pero asi de bullet force esta es la cuarta vez que estoy grabando y los videos anteriores de bullet force osea eran a prueba porque como este es un celular nuevo he estado checando si se puede grabar bien o no y por lo visto va un poquito lagueado la partida por la aplicacion de grabacion no se y bueno igual estoy oxidado porque ya tiene tiempo que no juego maldito whatsapp llega en buen momento bueno ya tiene un tiempo que no juego y entonces pues no 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 se matar todavia osea se me olvido completamente y bueno practicamente esta es la cuarta vez que grabo la cuarta vez seguida que grabo porque en los videos anteriores o no se veia bien o realmente el formato de video no era compatible o no lo soportaba el celular para reproducir y no podia hacer nada para editar nada nada y bueno igual a veces como que en el video anterior creo que mi voz escuchaba mucho menos que el sonido del juego osea soian bastante los disparos del juego y mi voz osea era una basurita ahi comparada con el bozarron del videojuego y bueno era un error asi que tuve que eliminar todas esas tomas eran unas grabaciones de 10 minutos cada una ahorita practicamente ya llevo 40 minutos grabando tediosamente y espero que este video salga bien porque la verdad ya estoy super castrado ya hasta el punto del fastidio de estar grabando cada rato y bueno la voz la tengo un poquito gastada ya de tanto hablar ya tengo osea ya no tengo temas de que hablar porque todo lo que tiene que hablar pues ya lo hablé ya lo dije en los videos anteriores y bueno ah si tambien queria comentarles el tema de que ya tengo realidad virtual chicos es una realidad virtual bueno no es una realidad virtual como el htc vibe asi super wow sino es una realidad virtual sencilla que es para celular es una osea tiene practicamente el prisma es el casco con los con los lentes de prisma para poder ver en bueno en realidad virtual y practicamente tienes que meter tu telefono tu telefono es la pantalla entonces aqui esta toda la bolita de enemigos por aqui bueno practicamente tu celular es la pantalla entonces practicamente aqui puedes ver hay juegos aqui se pueden jugar juegos se pueden ver videos asi que diganme en la parte de abajo en los comentarios si quieren que haga video reacciones de este juego no se video reacciones de videos no se de terror o ya veremos que hay en realidad virtual igual diganme si quieren que haga gameplays de realidad virtual ya que la realidad virtual incluye un control o un mando bluetooth asi que practicamente puedo jugarlo puedo grabar y subir videos y demas y la verdad esta muy entretenido y yo me hace un rato creo que si fue hace un rato el que estaba con la realidad virtual y practicamente puse un video de terror para ver que tan machine era yo y creanme lo pase super fatal osea pegaba unos gritotes y luego mi familia estaban ahi osea cajeteandose de la risa de mi porque practicamente soy bastante asustadizo pegaba unos gritos y me movia bastante y bueno el tipico yo ya me conocen y ahi estaba yo gritando y pegando gritos y osea era una desesperacion porque ya acabara el video y el sufrimiento y pues bueno creo que va a ser un buen contenido para que pueda subir al canal para que ustedes puedan ver mis reacciones y demas igual queda pendiente que el juego de amnesia terror en la oscuridad el ya lo tengo en mi ordenador solo hace falta grabarlo y editar pero el problema es que aun no se como puedo a editar el video de modo que mi cara y el video se puedan ver asi tipo gameplay no se como se pueda hacer asi que estoy viendo desde donde me han dicho que desde adobe premiere pero no se como pueda bajarlo no se si cuesta o no no se absolutamente nada chicos practicamente estoy empezando en youtube asi que por eso he tenido mis trabas ahi mis se me han ido los gallitos luego no tengo fluidez al hablar luego digo estupidez y media y ahi me oyen ustedes por una media hora ahi hablando tonterias se quedan con cara de whats y bueno les pido comprension porque no estoy acostumbrado a hablar de una camara y no soy mucho de hablar pero sin embargo uno le va perdiendo el miedo conforme vas grabando y pues le he cogido ya el gusto de grabar videos a youtube y bueno es algo que me encanta hacer sinceramente es algo que es una pasion practicamente porque yo soy muy muy gamer y me encanta todo esto relacionado con los videojuegos y mucho mas subir videos y bueno voy a estar subiendo otro tipo de videos no se otros juegos recomiendenme en la parte de abajo en los comentarios si quieren que juegue otro tipo de juegos chicos hay muchisimos juegos que podria jugar hay de terror hay de disparos hay osea hay muchisimos tipos depende si me quieran ver sufrir o quieran ver algo bien hecho y bueno aqui estamos matando osea la verdad no he matado absolutamente a casi nadie de aqui cuanto lleva el marcador solo he matado a 3 personas y es que estoy un poquito oxidado porque después de tanto tiempo que no he subido bullet force y no lo he jugado pues lo mato muy bien y otro factor tambien seria la aplicacion de grabacion como que hace que todo vaya mucho mas laggeado y por eso va un poquito corto pero igual les pido comprension porque este celular es nuevo y apenas estoy descubriendo que tanto tiene y que puede hacer y que tanta fluidez puede tener para grabar video y pues es algo que estoy descubriendo aun vamos a matar a este que esta aqui dios porque no lo mato en serio esta tan cerquita y no lo logro matar estoy ya tan pavo ya no mato a nadie vamos a ir por este lado chicos vamos a ver quien puede atravesarse en nuestro punto de mira aqui hay uno a lo lejos pero obviamente no le doy porque soy todo noob chicos asi que bueno vamos a continuar vamos a ver quien cae en nuestra presa vamos a ver a quien le podemos atinar vamos a usar esta pistola chicos la no me creo como se llama esta creo que se llama bueno solo se cae una revolver no me acuerdo como se llama chicos pero se que es muy buena y de dos disparos mata el problema es que yo no tengo muchisima precisión con este celular ya que estoy empezando a jugar y bueno este celular es nuevo y practicamente me estoy acostumbrando a su sensibilidad y sus esas cosas y bueno este celular no me termine de convencer ya que me gustaba mas el otro pero bueno es lo que hay y practicamente tiene una bueno tiene un procesador mucho mas avanzado es un procesador de 4 nucleos squad core y vamos a matar este cuchillazo andale se llama mp14 mp412 rex la revolver y bueno chicos vamos continuando por aqui no logramos matar a nadie chicos y de aqui a que termine la partida osea va a ser un poquito tedioso asi que bueno hasta aqui se ha acabado el video chicos espero que les haya gustado este video solo era para informar y para subir algo al canal y tambien para avisar que tenemos bullet force en el canal nuevamente asi que esperenlo chicos vamos a ir subiendo mas video va a haber mas actividad en respecto al canal asi que bueno espero que realmente les guste les mando un saludo y suscribanse regalenme un like que no les cuesta nada les agradeceria bastante igualmente pueden compartir en sus redes sociales mi video y ya luego luego cuando seamos unos cuantos mas veré si puedo ir saludando a varios de ustedes si ustedes quieren iré saludando a varios de ustedes asi en comentarios en videos y el que llegue a bueno a compartir mas veces mi video pues van a ser los que van a salir en el siguiente video chicos asi que bueno hasta aqui se ha acabado el video de hoy espero que les haya gustado y bueno nos vemos hasta la proxima chao chao chido ¡Suscríbete!